...fiscalía, justamente por obras cuestionadas, también una supuesta injerencia de familiares directos como su hijo... Sí, injerencia que no hay, ¿no? Porque mi familia para nada anda metido en su... ¿Su hijo y su nieto no participan, no son proveedores de las empresas chimbotanas? No, 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 por supuesto que no, y eso se va a demostrar en este proceso, ¿no? Que está investigando el Ministerio Público, ¿no? Siempre hay a veces cosas, intereses políticos sobre todo, ¿no? Que bueno, que bueno... ¿De dónde aclaran los intereses políticos? No, no, no quiero decir, pero son esos. ¿De candidatos? Bueno, no, no quiero, pero quiero decirle a la población, ¿no?, de que tenga tirado. Yo he venido a servir, a servir a la población. Yo me he venido por un suelo ni nada, ¿no? Yo estoy ya doblando la esquina para irme y no me voy a... A estas alturas de mi vida, nunca lo he hecho, no lo voy a hacer ahora. Hoy ya tenía una nueva citación, alcaldesa, es la tercera, creo, asistida. Yo de acá, por ejemplo, me voy a una ceremonia y de ahí me voy, este... Hay un congreso de alcaldes de la zona de frontera, entonces yo no tengo que estar ahí, porque vamos a tomar acuerdos importantes que van a ser entregados a los presidentes, tanto de Perú como de Puerto Rico. ¿Ha justificado su inasistencia nuevamente? Sí, ha justificado, ahí es, ahí es. ¿Cuándo asistirá entonces a la fiscalía? ¿Cómo el señor asiste? Si quiere, el señor asistiría para ver, decir, ¿qué ha dicho contra él? No, para ir, este... pero no asiste, no asiste. La señora señala que está recibiendo amenazas. ¿De quién? ¿Quién va a recibir amenazas? ¿Amenazas por la denuncia que ha señalado, no? No, es mentira. ¿Quién los va a amenazar? ¿Sus familiares han asistido? No, sí, ellos asisten. ¿Su hijo y su nieto se asisten a la fiscalía? Asisten, asisten a la fiscalía, no, pero tampoco yo, ellos asisten. No tiene nada que temer, ¿no? Pero en ganas justamente, alcaldesa... Mico es un empresario que se dedica a la gestión de este hidro, este refinado de aceite, aceite de pescado, y esas cosas que yo realmente... Él trabaja en eso, ¿no? No, no, y muy bien, no, para nada me mortifican, mi familia para nada. La alcaldesa, ¿no cree que en aras justamente de esa transparencia y para evitar, por ejemplo, el día de mañana que salgan los titulares una vez más se corrió de la fiscalía... No, no es mejor asistir y asistir a la fiscalía para la elección de la gestión? Es lo mismo que dije en el... en el... en el... en el Consejo. ¿Qué voy a decir si no sé? En todo caso, iría a decirle igualito, no sé. Le pregunta, no sé. Que diga el señor, a ver, que... que no, 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 no sé lo que pasa, no sé, no sé por qué ha hecho esa denuncia yo completamente... Y que se te... ...